Si recordáis el otro día estuvimos hablando del mod Olympic Imports, ya sabéis, ese mod que trae los coches exclusivos de Need for Speed Underground 1, también el Need for Speed Underground 2, modelos como el Dodge Neon, por ejemplo, el Dodge Neon salió en el Underground 1 pero el Underground 2 nunca llegó, pues bueno, gracias al mod Olympic Imports eso lo tenemos solucionado, pues bueno, ¿cómo os quedáis si os digo que casualmente ha salido el mod Palmon Imports? Si, el mod que trae directamente desde la ciudad de Palmon los modelos exclusivos de Need for Speed Carbon a Need for Speed Most Wanted como por ejemplo este Lotus Europa S, un coche muy bonito y que prácticamente nadie recuerda porque por desgracia no estaba disponible para comprar en el concesionario, tampoco lo podíamos tunear, este coche en concreto se encontraba en el apartado de coches personalizados dentro del modo Carrera Rápida, coches personalizados o coches de bonificación, yo diría que personalizados, me quiere sonar, pues bueno, este mod es cierto que tiene mucho trabajo por delante porque hay un montón de modelos que tienen que llegar de Palmon a Rockport, entre ellos, pues bueno, de momento tenemos este Lotus, también tenemos por ahí un Shelby GT500, también tenemos un murciélago, pero esplo cabrón, en el Need for Speed Most Wanted ya teníamos un murciélago, pues bueno, ahora tenemos otro, ahora luego lo entenderéis y luego, como os iba diciendo, todavía tienen que traer muchos modelos, así que cada vez que vayan actualizando este mod, si os parece guay os traeré un vídeo porque creo que es de estos mods que son muy interesantes y que además se integran muy bien con la estética del juego y es que al final son coches que están hechos con el mismo motor gráfico y por esa razón este Lotus Europa ahora mismo no parece ni siquiera un mod, es que parece que sea del Need for Speed Most Wanted de toda la vida así que, bueno, cuando traigan modelos como el Roadrunner, por ejemplo, tengo muchas ganas de utilizarlo, cuando traigan también modelos como los Nissan, que eso sí que sí hace falta, ¿no? el Lotus Europa, pues bueno, a lo mejor es un coche prescindible, pero un Nissan Skyline o un Nissan 350Z o un 240SX que encontramos en Need for Speed Carbon y no en Need for Speed Most Wanted, pues oye, creo que ese vídeo también tendrá que llegar aunque bueno, a decir verdad, son mods que a día de hoy podéis conseguir fácilmente, un Nissan Skyline para Need for Speed Most Wanted lo podéis conseguir en cualquier lado pero bueno, lo que mola de este mod en concreto es que todos los coches vienen directamente de Need for Speed Carbon y sus modificaciones también, esa es la diferencia, ¿no? que a lo mejor si me descargo un Nissan Skyline, pues puede ser que venga del Forza Motorsport 4 y sea un mod que no pegue mucho con la estética del juego en cambio ese Nissan Skyline está hecho con el mismo motor gráfico y tiene las mismas piezas de tuning que podemos encontrar en Need for Speed Carbon así que si os parece guay, sin perder más tiempo, vamos a ir al apartado de mis coches y os diría de comenzar modificando este Lotus Europa S pero antes os quiero enseñar cuáles son los 6 coches que tenemos por el momento, aparte de ese Lotus, también tenemos como os iba diciendo este Shelby GT500 también tenemos este Lambo Murciélago, el que encontrábamos en Need for Speed Most Wanted era este, pero como podéis comprobar este es el LP640 el Restyling que lo hace mucho más agresivo y supongo que en cuanto a rendimiento tirará un poquito más de hecho, si nos fijamos en las estadísticas, sí, bueno, algo más tira en cuanto a aceleración ¿Qué más tenemos por ahí? Pues tenemos el Camaro Concept, coche chetadísimo de Need for Speed Carbon ahora lo tenemos también disponible en este Most Wanted, también tenemos el CCX muy bonito, el Zonda F muy bonito y el CCX que por cierto también era un modelo muy chetado, tengo ganas de probarlo a ver si también funcionan tanto en este Need for Speed Most Wanted porque CCX, Camaro Concept, el Audi Le Mans, otro modelo que tienen que incluir tarde o temprano en el mod también funcionaba muy bien así que nada, si os parece guay voy a mejorar el cachorro en cuanto a rendimiento y una vez me quita eso comenzamos a modificarlo estéticamente ya está ofreciendo el máximo rendimiento que puede, así que nada, vamos a entrar al apartado de piezas y con ello os voy a contar una muy mala noticia, y es que si entramos en Body Kids ahora mismo me diréis, no me jodas Explodio, me acabas de decir que todos los coches vienen de Need for Speed Carbon y sus modificaciones también, me espero lo peor, ¿qué me vas a decir en el apartado de Body Kids? ahora es cuando no existen, ¿verdad capullo? no, 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 sí que existen, y de hecho no te miento, los Body Kids vienen directamente de Need for Speed Carbon pero ese es el problema, ¿no? y es que en Need for Speed Carbon este coche solamente tiene un único Body Kids este en concreto, pero cuando nos toque modificar cacharros como el Camaro el Camaro no tiene ninguno, así que cuando entremos en este apartado vamos a salir muy pero que muy rápido, eso ya lo puedo ir avanzando pues bueno, como os he dicho antes, el Lotus Europa es un coche que se encuentra en el apartado personalizado dentro del modo carrera rápida, no es un coche que nosotros podamos adquirir y modificar ¿qué ocurre? que en el apartado de personalizado lo encontramos de dos maneras por un lado de serie y por otro lado ya modificado un poquitín con este Body Kids que es el que han traído de allí menos mal que este coche sí que tenía Body Kids, insisto, el Camaro por ejemplo no lo vamos a poder tunear nosotros en este caso, pues bueno, vamos a instalarle estas piezas el alerón en principio no debería haber problema, le podríamos poner cualquiera de Need for Speed most guante de toda la vida si os parece, voy a poner por ejemplo este que se llama Viper por cambiarlo en cuanto a llantas vamos a ver que podríamos instalar no sé cuál lleva instaladas el coche de personalización de Need for Speed Carbon, eh a lo mejor estaría guay poner las mismas bueno, en verdad voy a poner las que me salgan de los huevos y ya está pues hala, han caído unas OZ super niñelas las cuales van a caer en 19 pulgadas por ejemplo, muy bien y nada, vamos a pasar ahora al apartado de capos donde me temo que tampoco debería haber ya veis, solamente tenemos una única pieza no debería haber mucha variedad, como os iba a decir y es que en concreto el coche personalizado de Need for Speed Carbon no tiene ningún capó, así que bueno me temo que solamente está eso y yo diría que las tomas de aire en el techo puede ser que todas vayan a funcionar eso es, lo que pasa es que no tiene sentido y es que como os podéis dar cuenta de serie el Lotus Europa ya lleva equipada una me temo que no voy a poner otra, tío bueno, ya dependiendo de cada uno puede resultar más o menos desilusionante que no tengamos ningún capó disponible pero sí que hay una cosa que quiero recalcar y es que si entramos en el apartado de capó ya veis arriba a la izquierda pone uno de uno normalmente los mods que están bien hechos funcionan de esta forma si el mod fuera un mod que no estuviera muy mimado pondría uno de treinta y dos por ejemplo, no sé cuántos capós hay en Need for Speed Most Wanted y tú irías pasando y todos lucirían de serie eso no mola, tío mola que si solamente hay una pieza me dejes escoger solamente una pieza que por cierto, ya que estoy hablando de cosas que me gustan de este mod también os tengo que decir una cosa muy importante que creo que os va a molar a todos son todos los coches add-ons ninguno reemplaza ningún modelo que eso creo que es algo obligatorio si estamos hablando de modelos que vienen importados directamente de Need for Speed Carbon bueno, si nos vamos ahora al apartado de pintura yo quizá lo voy a pintar en un plateado aburrido a mi apetece no sé cómo lo veréis así que nada, esto lo vamos a poner y si nos vamos a vinilos tengo aquí malas noticias y malas noticias de verdad no como antes y es que bueno, si vamos al apartado por ejemplo de franjas ya veis que no se ven o que no se ven bien del todo veis que en algún lado aparecen como bugueadas no sé si es problema mío creo que es problema mío que no he instalado el mod correctamente porque ya veis que los vinilos están bugueados sin más así que me temo que no voy a poner ninguno en este vídeo nada pasamos al apartado de llantas donde sí que voy a querer oscurecerlas un poquitín si me permitís yo creo que una cosita así no estaría nada mal los cristales también los vamos a tintar en negro oscuro ahí está y por lo demás yo os diría que no voy a toquetear nada vamos a pasar directamente al siguiente coche creo que en este momento del vídeo estaría interesante modificar varios modelos y después competir con ellos al terminar el gameplay creo que si vamos saltando entre coche tuneado se prueba coche tuneado se prueba a lo mejor nos mareamos un poquitín ya que nos hemos metido en la temática de modificar coches vamos a tunearlos todos bueno todos ya os digo que en este vídeo tengo intención de modificar tres coches y en el siguiente gameplay de Need for Speed Most Wanted modificaremos los otros tres venga vamos a ir ahora con el Shelby GT500 este en principio yo os diría que no tendrá body kits y como podéis comprobar no me equivocaba así que nada pasamos al apartado de alerón donde sinceramente creo que oh que guapo de stock de fibra de carbono mola iba a decir donde sinceramente creo que no voy a cambiar nada me ha hecho ilusión encontrar esta pieza tío se la vamos a poner y bueno os comento lo de antes este también se trata de un coche de bonificación y solamente lo podemos utilizar de serie o modificado tal y como el juego nos lo da al igual que el Lotus Europa que ocurre que la versión modificada viene con el body kit de serie por esa razón no tenemos ninguno vamos a meterle las BBS RK en este caso también en 19 pulgadas en cuanto a capos ya veis que tenemos una opción el de fibra de carbono que quiere decir eso pues bueno que el modelo personalizado del carbon seguramente lleva el capó de fibra de carbono ya os lo digo y esto que en principio debería de ir y ahora ya no tengo excusa antes os he dicho que de serie ya equipa una toma de aire en el techo así que no le quería poner otra ahora sin más no le quiero poner una porque no me sale de los huevos sin más no tengo excusa ya os digo es que no me apetece así que nada instalamos todo esto no lo he modificado en cuanto a rendimiento no os preocupéis ahora lo hago en unos instantes pero primero vamos a ir al apartado de pintura y lo vamos a pintar no sé yo si en un azul oscuro me apetece os apetece un azul oscuro tío lo voy a poner así creo yo es lo primero que se me ha ocurrido al entrar al apartado de pintura así que nada vamos a poner esto los vinilos los tengo bugueados pasamos del tema esto también me gustaría oscurecerlo un poquitín una cosita así no estaría nada mal y lo vamos a pintar en negro oscuro al igual que antes vamos a pasar al tercer y último coche del día de hoy y no os preocupéis porque los otros tres los modificaremos en el próximo gameplay de este mismo videojuego sigo diciendo que todavía no lo he modificado al máximo en cuanto a rendimiento no os preocupéis que no me voy a olvidar antes de competir con él lo haré fuera de cámaras así que nada pasamos ahora a el murciélago el cual yo diría que no va a tener tampoco body kits ahí lo veis solamente hay una opción disponible los alerones en principio deberían de funcionar sin ningún problema pero bueno no le voy a poner ninguno las llantas pues sí que se las vamos a cambiar le van a caer de nuevo unas suculentas BBS pero en este caso serán las RX en 20 pulgadas las instalamos y por cierto si esto no lo comento es muy probable que me lo digáis oye Esplon has entrado en el apartado de custom esto no está en el Need for Speed más guante de toda la vida tiene que ser parte del mod bueno si entramos en el apartado de custom ya veis que no hay nada disponible seguramente en algún futuro se me ocurre que si están trayendo los coches y las piezas de Need for Speed Carbon quién sabe quizá en ese apartado meten llantas exclusivas de Need for Speed Carbon que no llegaron al Most Wanted puede ser si entramos al apartado de capó mira tenemos varias opciones disponibles incluso el de serie de fira de carbono guay y por qué razón en este coche en concreto sí que tenemos varias opciones disponibles pues bueno porque el capó tiene exactamente la misma forma que el Lamborghini Murciélago normal el Lamborghini Murciélago que encontramos en este videojuego en el Most Wanted y entonces ahora me diréis joder Esplon el capó es el mismo pero es que el coche es el mismo como tal o sea vale sí en concreto este restyling pues bueno el parachoques es algo más agresivo los faldones también son más gordos los pilotos traseros creo que en el LP640 son letal pero bueno que al final es el mismo coche debería de ser posible instalar los body kits del Murciélago normal en el LP640 pues sí tío tienes razón pero por alguna razón solamente tenemos disponible el capó como podéis ver de todas formas no le vamos a poner nada al igual que el apartado de toma de aire en el techo que tampoco le voy a poner nada en realidad tampoco me hace falta excusarme para no ponerle nada en el apartado de toma de aire en el techo porque siempre que instalo una me decís de todo me diréis ostras Esplo cabrón no le pongas eso que es feísimo vale me parece guay tío pensáis como yo en realidad así que nada en cuanto a pintura no sé que ponerle tío le metemos el típico amarillo del Ambo Murciélago o qué bueno si le vamos a meter algo típico yo creo que le vamos a poner este verde lima muy del Ambo Murciélago perfecto se lo vamos a dejar así y vamos a hacer como siempre entrar al apartado de llantas y oscurecerlas un poquitín que creo que le puede sentar muy bien una cosa así vale así que nada lo tintamos en negro oscuro voy a modificarlo al máximo en cuanto a rendimiento que no se me olvide y vamos a competir con él bueno muy importante no os perdáis el siguiente vídeo modificando los otros tres coches porque tenemos que investigar en lo rápido que son capaces de funcionar en el próximo vídeo vamos a probar coches como el CCX o el Camaro que como os digo están muy muy chetados salimos mal porque somos humildes nos queremos rebajar al nivel de nuestros rivales pero bueno también te digo una cosa voy a utilizar un poquito de nitro vamos a intentar alejarnos y a ver de qué es capaz nuestro Lotus Europa madre mía que drifting no compañero ostras si los Lotus normalmente tienen agarre que flipa yo no sé que cojones acaba de ocurrir por cierto se me ha olvidado hacer una cosa ahí está solucionado mejor es que si no no veis lo que hay arriba a la derecha que lo he cambiado antes soy un desastre porque una persona normal bueno ya sabéis que esto lo haría en edición y pondría la cámara a un lado y luego a otro pero bueno yo lo hago todo de una porque es que si no tío el Vegas me funciona como el culo así que nada quiero decir estáis en el canal de Explo tío lo cambiamos esto al instante así de repente y a tomar por el culo es muy cutre tío lo que os digo estáis en el canal de Explo coño es parte del encanto oye tenemos un tipo muy cerca si os dais cuenta en el minimapa ostras como funciona el Lotus y si que es cierto que de primeras no me ha molado nada su comportamiento ha sido como oye mira soy un Lotus funciono mucho pero tenme respeto y te lo demuestro yéndome un poquitín para que sepas que ostras vale si tío vas a ganar una carrera conmigo pero no te creas que somos amigos insisto me tienes que tener un poquitín de respeto vale tío vale ok yo te tengo respeto no te preocupes Lotus así que bueno la primera carrera la vamos a tener en unos instantes y ahora nos vamos a montar en ese Shelby GT500 que ilusión me hace este mod tío de verdad aunque si os soy sincero creo que lo han hecho al revés dejadme que me explique en Need for Speed Underground 2 tenemos el mod que trae contenido del Need for Speed Underground 1 que por alguna razón el 1 está en el 2 no si es el 2 coño tendría que estar todo el contenido del 1 más contenido extra por el hecho de ser el 2 no deberíamos de perder nada por esa razón ese mod tenía sentido en cambio en este caso estamos trayendo contenido del Need for Speed Carbon al Most Wanted el Carbon es el nuevo es obvio que tiene más contenido que el Most Wanted lo suyo sería traer contenido del Most Wanted que no llegó al Carbon no sé si me explico bueno vamos a salir atentos al pique este me gusta eh me gusta lo que veo de nuevo salimos mal insisto es porque somos humildes nos queremos rebajar al nivel de esta peña y como os iba diciendo atentos al pique se trata de Formus Tangente del año 2005 contra el Shelby GT 500 no toco no toco no toco no toco ahí está ahí está venga va vamos a atarizar aquí un poquito de nitro que tampoco se nos escape mucho somos humildes nos bajamos a su nivel pero tampoco tanto eh nos bajamos a su nivel tío me mola eh me mola la excusa que me acabo de inventar en este vídeo para decir que soy un malo de mierda tío ya no hace falta decir hostia que malo soy no 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 ahora es que me rebajo a su nivel en verdad soy tan bueno tío que para que esto sea interesante quiero rebajarme al nivel de esta peña venga ya está toma por el culo tonto al siguiente no te pones en medio creo que todo el mundo hostia que bullying le acabo de hacer a ese tipo os digo que no ha sido a propósito eh como os iba diciendo creo que todo el mundo se ha estampado con esa Dodge Caravan es que en serio pensabas que era buena idea estar ahí en medio tío cuando se está haciendo una carrera callejera por aquí por la zona de la universidad atentos porque este tipo ha sufrido una especie de problema no sé si os habéis dado cuenta con el RX-7 aunque para problemas los que estoy sufriendo yo tío no soy capaz de llevar esto recto bueno seguramente os dará curiosidad y me diréis pero a veces una cosa este coche es un Maskell quiere decir que el como lo estaba viendo venir chaval es que soy humilde que así me choco y me bajo a su nivel lo que os iba a decir este coche es un Maskell que quiere decir eso que el manejo es el mismo que el de los Maskell en Need for Speed Caravan ya sabéis que los Maskell en ese videojuego tienen un manejo especial un manejo malo en realidad lo han hecho malo a propósito es como la parte negativa de esos coches pues bueno ya os digo que no en Need for Speed Mosguente todos los coches se manejan igual entre comillas obviamente un Mustang no se maneja como un Lotus Elise y un Lotus Elise no se maneja como un Volkswagen Golf GTI pero que al final no hay tanta diferencia entre tipos de coches pues bueno pasa exactamente lo mismo si este coche no se maneja igual que el Lotus de antes son dos coches distintos pero no hay tanta diferencia en Need for Speed Caravan esa diferencia se acentúa muchísimo más así que nada pasamos por línea de meta no sé si asesinará un tipo más no eso lo he dejado con vida digo ya que he visto tres coches del tráfico pues asesino a los tres no a dos de tres que no está nada mal así que bueno vamos a pasar al tercer y último coche del día de hoy joder que estadísticas tío es que dan miedo literalmente se salen de la barra poquito se habla de que pensabais que no me iba a acordar de modificar los coches al máximo pues bueno ya habéis visto que el GT500 funcionaba demasiado y lo mismo le va a ocurrir a este murciélago tal y como acabáis de comprobar en el apartado de estadísticas de nuevo tenemos un pic interesante de nuevo vuelvo a salir mal que malo soy coño como puede ser que tres veces salga mal en el mismo vídeo que cojones está pasando bro normalmente siempre que hago un vídeo pues bueno en alguna ocasión se me va la olla y salgo mal no no pero tres de tres eh que he parado de mierda coño ni me rebajo ese nivel ni nada tío lo que pasa es que soy más malo que la hostia tío no tiene explicación coherente esto como os iba diciendo de nuevo tenemos aquí un pique guay es que como podéis ver bueno ya no lo podéis ver porque me he alejado bastante es lo que tiene tener estas estadísticas uno de mis rivales llevaba el lambo murciélago iba a decir normal el lambo murciélago de siempre bueno normal normal no es no sé si os habéis dado cuenta de como lo tenía tuneado pero bueno ya me entendéis el murciélago que encontrábamos en el mosguante de siempre y ahora estamos enfrentando al lp640 contra vale sin problema lo he hecho a propósito de nuevo me rebajo para poder ver el murciélago os quería que lo vierais tío claramente ahí lo tenéis veis es que además tío ha intentado poner el verde lima y el cabrón está hasta pálido macho no has hecho nada bien oye molaría muchísimo sería un detalle muy top que las aletas se levantaran a cierta velocidad tal y como ocurre en el modelo real que tiene aerodinámica activa a decir verdad no sé si en el Need for Speed Carbon eso funciona yo diría que no pero tampoco lo confirmo porque no estoy seguro al 100% no sé si la aerodinámica activa funciona en el Carbon lo que está claro es que en este mod y en Need for Speed Most Wanted pues bueno ya veis que no tenemos esa suerte así que bueno de nuevo recuperamos nuestra primera posición me he chocado a propósito como se iba diciendo para que vierais el murciélago ahora ya podemos seguir no cuela nada tío es que ya no cuela coño es que la primera vez sí que puedes decir ostras se le explodió que grande es que grande es que sale mal a propósito para así tener una carga interesante en el vídeo cómo nos cuida pero después de tantas liadas a lo largo del gameplay ya no hay por dónde cogerlo tío es que es lamentable de todas formas nos estamos alejando nos estamos alejando le saco algo más de 100 metros cuando encontramos la meta justamente aquí delante pasamos por las bengalas de color rojo que indican que somos los ganadores de esta prueba y habéis visto tres de los seis coches que de momento tenemos en el modo Palmon Imports como os he dicho antes cuando tengamos una actualización que nos traigan nuevos modelos pues bueno aquí estaremos para realizar un vídeo y lo más importante no os perdáis el siguiente gameplay de este mismo mod porque como os decía hace unos instantes efectivamente vamos a probar dos de los mejores coches del videojuego bueno dos de los mejores coches el Zonda tampoco es que sea malo eso también lo quiero recalcar muchísimas gracias a todos cuídense nos vemos en próximos gameplays y adiós